Manos a la Música Que se acerquen porque hay voluntarios que les van a enseñar guitarra, violín, piano, diferentes instrumentos Hay varios chicos ya como ustedes pudieron ver que están participando del taller Es a partir de los 6 años, cuando son más chiquitos es una iniciación a la música Pero después ya se comienza con los instrumentos, tenemos nosotros instrumentos para darles, hay varios violines Así que bueno, es una invitación para toda la comunidad y en especial para los chicos que no pueden pagar una clase de música e invitarlos a iniciarse en el arte Desde la segunda clase empiezo ¿Y qué tal estás con las clases? Bien ¿Qué es lo que más te gustó? Teclado ¿Teclado y aprendiste mucho? Sí ¿Sabías algo previamente o nada? Nada ¿Pero tenés un interés por la música desde antes? Sí ¿Qué te lo inculcaron tus papás o solo por la música te gustó? Solo ¿Y qué tipo de instrumento te va a gustar tocar? ¿Solo el teclado o querés aprender algún otro? Siempre me había gustado la guitarra pero ahora el teclado Bueno, vas a aprender un poquito de todo, ¿no? Sí Pilar, bueno, vos también haces algunas clases, ¿ya venís acá a manos a la música? Sí, creo que ya son cuatro ¿Y qué tal, cómo va el aprendizaje? Para mí bien ¿Muy bien? Muy bien lo diría, pero bien Bueno, ¿vas aprendiendo de a poco o no? Sí ¿Siempre te gustó tocar algún instrumento, la música? Sí Bueno, ¿y en tu caso estás aprendiendo guitarra? Sí ¿Desde la clase que empezaste siempre guitarra o hiciste otro instrumento? No, otro instrumento no No ¿Y es lo que más te gusta vos la guitarra o querés también aprender algún otro? Y sería el Mónica, mi segunda nación Me gusta por ahora el violín porque lo voy a tocar instrumentos uno por uno A ver cuál me gusta más y así vamos a ir haciendo con todo ¿Y cómo va el aprendizaje? Bien ¿Bien? ¿Vas aprendiendo mucho en estas clases? Sí, voy aprendiendo y es creativo para mí que me guste Y aparte que ya voy haciendo muchas cosas que ya me van inspirando Vos me dijiste que te gusta el violín ¿Pero qué instrumentos tocaste además del violín? También guitarra Solo los instrumentos que toqué por ahora Porque hace poco tiempo que empiezo ¿Y esto? ¿La música te gustó desde siempre? ¿Te la inculcaron tus padres? Desde siempre me gustó ¡ downs, amigos! ¡Haces por ver! ¡Haces por ver!